...mayores de 25 años sin título secundario. Bueno, fue pionera en esto y es un programa interesante sobre el que vamos a estar hablando hoy con dos de las coordinadoras de esta propuesta, que una vez más se pone en marcha en el ámbito de la universidad local y se trata de Miriam López, Adriana Molleta, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarnos a contar para que la gente se entere y venga a inscribirse. Bueno, nos decían ellas que hay muchos egresados a partir de la puesta en marcha de este programa que tiene más de dos décadas. Bueno, cuéntenos, ¿cómo se da esto? ¿Cuál es la convocatoria en este momento? Bueno, el programa tiene, como vos dijiste, ya más de 20 años y a lo largo de todo este tiempo tenemos un número de más o menos 60 egresados bajo este plan, ¿no? Teniendo en cuenta que tienen características muy particulares porque son personas mayores de 25 años y que no han terminado el secundario. O sea, no tienen completa una etapa bastante importante de la vida del adolescente, del adulto, que es como hay un vacío importante. Entonces, requiere de un tiempo especial este programa para que la gente pueda interiorizarse sobre lo que es una universidad, una carrera universitaria. Y bueno, a través de este tiempo hemos logrado que mucha gente se interese por el programa. Pruebe, pruebe a ver si es lo que quieren, si es una carrera universitaria. Quizás a veces tienen expectativas de generar algo en la universidad, pero no necesariamente una carrera. Este programa sí apunta puntualmente a carreras universitarias. Y una vez que ingresas, sos un estudiante más, igual que cualquier otro. La diferencia está en el ingreso, ¿no? Nosotros hacemos un preingreso que lleva aproximadamente 7 meses previo al año de ingreso a la facultad en donde tenemos diversos talleres que van interiorizando a las distintas personas sobre lo que es la vida universitaria. Lo que son las carreras, qué carreras hay, cuál es la salida laboral. Hay talleres de orientación vocacional, comunicación académica, acceso a las tecnologías, que eso está a cargo de Adriana y Ernesto. O sea, hemos tratado cada año de ir mejorando este preingreso para que sea realmente la etapa más importante en donde puedan darse cuenta realmente si lo que quieren es estudiar una carrera universitaria o quizás alguna otra cosa que no sea necesariamente un estudio universitario, con toda la complejidad que esto lleva, ¿no? Adriana, ¿cuáles son los requisitos que tiene que cumplir una persona que quiere iniciarse en una carrera? Bueno, como le comentaba Miriam, la edad, que tiene que ser mayor de 25, y en realidad lo que podría estar habiendo terminado el primario o habiendo hecho alguna parte del secundario. Y bueno, está toda la cuestión formal de los trámites que deben realizar, que bueno, hoy están empezando las inscripciones, así que ya los estamos recibiendo. Estamos en la oficina 4 de acá de Secretaría Académica, así que desde hoy ya estamos recibiendo las inquietudes. Por ahí hemos tenido, creo que todo el año, inquietudes, están llamando por teléfono, trabajamos también con el Facebook, lo estamos publicando. Así que las inscripciones ya están desde hoy, ya están habilitadas. ¿Y las carreras que se eligen? Bueno, el año pasado, nosotros con Ernesto Cerda, que somos del área de coordinación de educación a distancia, nos sumamos el año pasado. Y creo que la mayoría, me parece que un número de 20, de 40 que estaban inscriptos, se anotaron en enfermería, por ejemplo. O sea, Ciencias Humanas fue lo que llevó a la mayor parte de inscriptos, de interesados, y después estaban, bueno, Ciencias Exactas, Ingeniería, Económica y Veterinaria, las otras facultades. Pero el mayor número ha sido en enfermería, un número muy grande. En el caso de las personas que se acercan con la inquietud de seguir alguna carrera, ¿tienen que estar desarrollando alguna actividad que sea afín con la carrera que van a elegir? Generalmente tiene que ver. En realidad, la letra de la Ley de Educación Superior te dice que es mejor si tiene relación o tiene experiencia laboral en la carrera que se vaya a anotar. Nosotros, por una cuestión de flexibilidad y de dar más oportunidad a todos los interesados, ese aspecto lo tenemos en cuenta, pero no es primordial. O sea, en buena hora sí es así porque la mayoría de los casos, por ejemplo, es gente que va a estudiar enfermería y la mayoría ya tienen más de 10 años de experiencia en el trabajo. Entonces, es una forma de profesionalizar su trabajo, ¿no? Estudiar la carrera. Vos mencionabas que están llevando adelante talleres de información, actividades de iniciación a la vida universitaria, pero también orientación para la elección. ¿Cómo se hace todo esto? ¿Hay un cronograma previsto? Hay un cronograma que lo aprueba el Consejo Superior cada año y donde tenemos desde Secretaría Académica de la Universidad, las distintas áreas de la Secretaría trabajan con todos los aspirantes en distintos temas que nos parecen prioritarios. Uno es comunicación académica, que ahí trabajan todo lo que tiene que ver con la vida universitaria, todo lo que es la universidad en sí, que no solamente es estudiar la carrera, todo lo que implica, todos los servicios que tiene también la universidad, el servicio de becas, la Secretaría de Extensión con todas sus propuestas, las residencias universitarias, todos los deberes y derechos de cualquier estudiante universitario. Trabajamos también la elección de la carrera, que es algo muy importante, porque más si uno tiene en cuenta que estas personas ya tienen una edad avanzada y entonces no tienen mucho tiempo de estar eligiendo y probando un año si esta carrera me gusta, otro año si otra carrera, entonces se trabajan fuertemente los planes de estudio, la salida laboral, concretamente las experiencias que ha habido a lo largo del programa y es muy valiosa esta instancia porque es donde ellos pueden darse cuenta si están acertados en la elección que han hecho o si la pueden modificar. Esa elección que ha habido casos bien extremos, por ejemplo de veterinaria, querer pasarse después a una carrera de ciencias humanas o al revés. Pero estos talleres sirven justamente para esto. Adriana, ¿cuál es el aporte profesional que están haciendo Ernesto y vos desde la incorporación a esta propuesta? Nosotros empezamos, bueno, nos sumamos el año pasado y empezamos a trabajar con la otra profesora, con Aide Meloni, en lo que es el material de orientación del aprendizaje. Hicimos la mediación, tanto la cuestión pedagógica, comunicacional como tecnológica. Y después, bueno, cuando ya estuvimos colaborando en la inscripción ya empezamos a delinear qué actividad debemos hacer y desarrollamos tres talleres con Ernesto. Uno fue antes de las vacaciones de julio, donde estuvimos trabajando fuertemente lo que es la tecnología y de qué manera está presente en nuestras vidas y estuvimos también viendo, bueno, de las tecnologías, todo lo que es el correo electrónico y las redes sociales, cuál era el uso que le podíamos dar de una manera educativa en este nuevo camino que ellos están iniciando antes de ser ya alumnos de la universidad. Entonces ahí ya empezamos a crear un espacio cerrado en Facebook donde, bueno, estuvimos trabajando todo lo que es el acompañamiento, el asesoramiento. Fue un trabajo bastante intenso porque, bueno, es la primera vez, muchos no sabían cómo era la universidad por dentro, todo lo que comentaba Miriam, el tema de conocer los derechos, bueno, los deberes de ellos. Y después, ya después de las vacaciones de julio estuvimos trabajando, como ellos ya empiezan con las materias de las carreras de las cuales se han inscrito, ya empezamos a trabajar todo lo que es la búsqueda en la web de información y cómo seleccionarla y cómo validarla. Para terminar ya en noviembre, cuando ya se están por inscribir, que lleva un proceso mediado por tecnología también, el proceso de inscripción, ahí estuvimos trabajando con todo lo que era organizar de distintas maneras la información que habían estado trabajando en las carreras y ya propiamente el proceso de preinscripción, que es a través de un formulario, que necesitaste en el correo electrónico, bueno, y todas esas cuestiones tecnológicas. Esto que contás, Adriana, da la pauta de cómo ha incursionado la tecnología en los hogares y lo necesario que es para estudiar. Sí, sí, el disparador fue ese día, me acuerdo, el primer taller fue un video sobre el chip de Mamucha, que es una propaganda de Claro, bueno, y ahí empezamos a ver realmente cómo está presente en todo y llegamos a la conclusión de que hay cosas buenas y cosas malas y entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a tratar de reforzar lo bueno para que realmente sea una herramienta en este camino que ellos han empezado. Para las personas que están deseosas de inscribirse en este sistema, en esta posibilidad, en esta nueva posibilidad en sus vidas, tienen que saber que no pueden ejercer con el título, o sea, sin el título, hasta que no lo tengan en mano, ¿es así? Claro, en realidad creo que hay excepciones, en casos de algunos profesorados, que si hay vacancia y no hay profesionales del área, pueden no tener el título y empezar a ejercer, pero en realidad creo que en la mayoría de las profesiones, si no tenés el título en la mano, no podés estar ejerciendo. Tenemos casos, sí, creo, por ejemplo, en la enfermería, es excepcional porque esto sería una manera de profesionalizar el título, el ejercicio de la profesión, pero no quita que tengan el saber de antes, el saber de la práctica de tantos años de experiencia. Sí, en el caso del título tiene más que ver con una cuestión académica, o sea, si no tenés el título en mano, es muy difícil que puedas estar ejerciendo. No hay un aval por parte de la institución, digamos, para que se haga ese ejercicio. Es igual que cualquier alumno, o sea, la universidad te puede certificar hasta el estudio que vos tenés hecho, con un certificado analítico, tenés dos años de la carrera hecho, te podemos certificar que tenés dos años de la carrera hecha, pero no más que eso. En realidad, el diploma es el diploma, cuando tenés la carrera terminada, además la fascinación de estar recibido y terminar. Bueno, por último, chicas, entonces, a partir de hoy están abiertas las inscripciones. A partir de hoy y hasta el 19 de mayo, de lunes a jueves, de 10 a 15 horas, en Secretaría Académica, oficina 4. Tienen que traer certificado de estudios en casos de que tengan secundario incompleto, dirigirse a la escuela donde han hecho el secundario y pedir una fotocopia del libro matriz y, en caso de tener solo primaria, el diploma del título primario. Y todos los demás requisitos que te pide de registro de alumnos, que hay fotografías 4x4, fotocopia del DNI, constancia de Quill y partida de nacimiento. Bien, muchísimas gracias, Miriam, Adriana, gracias. Un gusto haber contado con la presencia de ustedes aquí. Gracias. Gracias.